...con mucho mérito, porque también empezó perdiendo y después el equipo de Manzano, que también ha tenido un arranque de temporada complicado, pues se ha reaccionado muy bien y ahora ya se va a los 8 puntos, se queda en el medio de la tabla. La lesión de Moriti está haciendo mucho daño al Racing, yo estoy convencido de eso. Fijaos, el gol de Marca. Ahí veíamos a un jugador del mayor que dándose la vuelta, recriminándole a un compañero, porque claro, que el central... Es que hay 3 contra 1 ahí, has visto a Rafael en salto. Que el central del equipo contrario esté solo para rematar, es un error terrible. El problema es que los 3 quieren ir a la pelota. Aquí qué buena jugada de Pereira. Chité arriba, que yo creo que le bota un poco antes, pero yo creo que no hacía falta pegarle tan fuerte. Mirá que ha querido asegurar, yo creo que le ha botado un poquito el balón. Otra para Chité. Ahí es cuando el Racing estaba a punto de matar el balón. Le va el control largo. Si la hubiera amortiguado bien, hubiera tenido un golpeo bastante más sencillo. Otra vez aquí, Pereira contra todos. Yo creo que aquí... Ahí piden penalti. Yo creo que Núñez gana la posición. Nada, está bien. Está muy listo el Núñez ahí. Sí, sí. Me recuerda a Onési. Está claramente por delante. Sí, bueno, tiene un aire. Sí, un poquito ahí. Sí, un poquito ahí. Y también alguna cosilla a Munitis también. Bueno, y atención a Varela, que es un poco casquero en el golpeo del balón. ¿Cómo se la acomoda? Dos o tres semanas deja un golazo de estuquilla. Pero fijaros qué jugada ha iniciado Corrales, que ha hecho un partido fantástico desde su campo. Qué bien abierto. Y es que lo hace todo con la zurda, ¿eh? Lo hace muy bien. Y ese golpeo teniendo la pelota tan dentro. Tan pegadito. Es que no es nada fácil, ¿eh? Bueno, después empezó a aparecer Huevo. Sale bien. Sí que aquí podía haber hecho algo más, a lo mejor. La pelota se le queda un poco frenada con el negocio. Pero fijaos cómo Huevo empieza a llevar el pánico a la portería del Racing. Vaya control buenísimo que había hecho. Estamos viendo ya que el Racing con la defensa bastante adelantada. Y entonces les están cogiendo con balones a la espalda. Pasión buenísima, ¿eh? De Arich Aduriz. Una ocasión que va a acabar en las manos del portero del Racing. Y Mallorca llegando a una barbaridad, ¿eh? Sí, muchísimo. Veamos cómo en ningún momento se conformó con el empate. Y era consciente de que podía ganar este partido. Lo ganó con un remate de cabeza, Julio. Precioso, pero ¿cómo busca él en la posición del balón? El remate es bueno. ¿Cómo dirige el cabezazo, verdad? Sí, remata solo. La marca se queda ahí frenada en un bloqueo, pero otra vez el segundo palo no defendido. No hay nadie, sí, ¿verdad? Hay veces hay equipos que no nos defienden los palos. No, muchísimo, muchísimo. Pero fijaos dónde está el Mallorca, ganando 1-2, ¿eh? Con 3 arriba y el Racing, lógicamente, rato. Sí, pero bueno, ahí vemos también que ahí el Racing tiene 3 defensas. Qué buena mano de Toño también, ¿eh? Bueno, y en casi, casi al final, la oportunidad clarísima para el Racing, la desbarata Moyá. Está rápido, está intuitivo. Aquí, yo creo que aquí, esos 3 o 4 pasos que da hacia adelante. Valiente también, sí. Cómo le recorta el sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. Está con problemas el Racing, ahora te ha jugado mal también con todos los Pildan.